Hola racita de Twitter, de Facebook, de YouTube, de todas partes saludos, Rigo Marroquín aquí chambeando desde mi hogar miren Carnal Alonso Bajo Sexto, estamos en plena sesión de grabación de maquetas de lo nuevecito de Rigo Marroquín Estamos trabajando en Invasores y Rigo Marroquín, les va un pedacito Otito Se paga en esta vida, me dijeron que algún día tenía que lamentar Y una noche tomando unas copas, como el avión al lado de mis copas Yo vi algo que jamás pensé que un día veía Hasta me tallaban bien los ojos, de mis piernas recorreran los ojos Cuando ya queda mujer que a un hombre besaría Un poquito Saludos Y este abrazo Siempre va aquí